Buen día, Rabotay, y buen provecho. Pero, está escrito que Hashem le dijo a nuestro patriarca Abraham, y tú serás Berajá. No le dijo tú serás bendito, sino que tú serás Berajá. ¿Qué significa eso? Tú serás Berajá. Entonces la Gemara, el Talmud, lo interpretó de una manera técnica. Dice el Talmud, nosotros mencionamos cuando comienza la Midá, Barujatá, Amunay, Eloqueno, Beloqué, Aboteno, Eloqué, Abraham, Eloqué, Itzhak, Beloqué, Yaacob. Seguimos, pero cuando llega la hora de la hora, decimos Barujatá, Amunay, Magén, Abraham. ¿Dónde quedó Itzhak y Yaacob? Que en un principio los tomamos en cuenta. Después ya no, nos quedamos con el puro Abraham. Dice el Talmud, eso es lo que Dios le aseguró a Abraham. Vamos a sellar la Berajá, que tus hijos van a decir, hasta la eternidad, contigo. Tú eres la Berajá. No hay Magén Itzhak ni Yaacob. También hay que entender cuál es la grandeza. Magén Abraham. Dios protegió a Abraham. ¿Qué significa esa Berajá, primero que nada? ¿Qué es Magén Abraham? Yo hasta ahorita entendía que lo que se refiere es así. Porque cuál es la introducción a esa Berajá? Melech ozer, un Moshia o Magén, Barujatá, Amunay, Magén Abraham. ¿Qué significan todos esos términos? Melech ozer, Dios ayuda. Gracias. ¿Qué quiere decir ayuda? Ayuda, uno le echa ganas. Y Dios también da un empujón. Hay otra faceta de Dios que es Moshia. Dios salva. Es cuando la persona llega a un nivel aún más elevado de fe. Y no ve a Dios solamente como un empujón. Sino que lo ve que Dios hizo todo. Yo trato de hacer mi esfuerzo. Pero al final de cuentas, el que me da todo el éxito. O el que no quiere a veces que no tenga éxito. Es lo que Dios dispone. Pero hay un concepto más elevado que es. Magén. Que es cuando incluso la persona puede ser que haga cosas ilógicas. Por la fe tan elevada que tiene. Que eso se puede traducir en no comerciar durante el sábado. Que es el mejor día. No hacer negocios que parecen ser muy atractivos. Porque incluyen cosas que no van acorde a la ética nuestra. Eso es hacer locuras. O sea, enojos del mundo. ¿Cómo no le entras a este negocio? Siendo que es una gran oportunidad. Estás loco si no lo haces. Bueno, tengo fe que si Dios no quiere que mi verajá venga de ahí. Porque es algo que ve en contra de sus principios. No lo voy a hacer. Entonces, ¿quién fue alguien que se comportó en contra de las reglas de la naturaleza? Abraham, cuando se echó a la hoguera, cuando estaba dispuesto a sacrificar a su hijo. Bueno, esa es una tercera categoría de fe. Hay gente que ve a Dios como un empujoncito. Como ve a Dios que hace todo. Y hay quien pueda ser en contra de las reglas de lo común. Porque ve a Dios como una potencia y una dependencia tan fuerte que está dispuesto a ser en contra de lo natural. Con tal de estar a la par con las creencias que Dios quiere que tengamos. Y sobre eso es dicho, Baruchatá Shem, Magén Abraham. Ahí está que Dios protegió a Abraham. Incluso que hizo en contra de la lógica y se echó a la hoguera, quedó vivo. Incluso que estaba dispuesto a sacrificar a su hijo. Dios al final dijo que no lo sacrifique. Lo protegió a raíz de la emuná tan grande que tenía. ¿Cuál es el mensaje para nosotros? Sí, déjate llevar, fluye y confía en Dios de una manera muy picuda, muy intensa. Y verás como eso mismo te va a traer salvación. Cuando la persona vive con el concepto en Odm y Levadó. Eso hace que la persona salga merecedor de milagros, de cosas también sobrenaturales. Cuando la persona también está dispuesta a comportarse de manera sobrenatural. Eso es lo que entendíamos hasta ahorita. Pero hoy me enteré que Magén Abraham significa algo totalmente diferente. Lástima de tantos años de estar rezando. Bueno, también lo que dije antes está bonito y también lo había escrito en alguna ocasión. Pero se vale. Una vez mi suegro me dijo hace unos que serán cinco años. Estábamos en Cuernavaca y le pregunté a mí qué fue lo que era Sukkot. Como este Sukkot que también estuve a Jolamued, cada Jolamued tratamos de estar con la familia. Entonces ese Sukkot, Jolamued, le pregunté a mi suegro cuál fue su cabalá de este año. Qué recibió para el año que entra, qué va a ser de nuevo. Me dijo quiero, imagínate qué cabalá, no, cuánto puedes. Pero él así me dijo, quiero cada día, no sé cómo se dice en español, un insight. ¿Qué es un insight en español? ¿Cómo? Bueno, eso. Quiero... No, tú sigue comiendo ya, instrucciones. No, no, sí, algo así. Quiero tener una reflexión diaria sobre la tefilá. Una explicación nueva de la tefilá para poder rezar diario, renovado, y entendiendo cada vez más la profundidad de las palabras del rezo. Guau, qué cabalá, imagínate, entender algo nuevo del rezo cada día, maravilla. Bueno, hoy tenemos la oportunidad, Baruch Hashem, de poder aprender una cabana nueva en esto que es Magén Abraham. Dice el Jidushé Harim. En verdad, hay un hajam que está ahora muy famoso, el bien ministro, el examericano. Se llama Rabdovid Orlovsky. Es muy chistoso, tiene clases muy padres. Si entienden inglés más o menos, les va a gustar mucho. Rabdovid Orlovsky tiene una clase, la verdad, con un título muy fuerte, pero la clase está muy buena. La clase se llama ¿Y tus nietos serán judíos? Fuerte. Quiere decir así. Claro que nosotros como Am Israel, hay una promesa de que el Am Israel nunca se va a extinguir. Vamos a quedar hasta la eternidad y cuando venga el Mashiach vamos a ser el pueblo. Pero a nivel personal, a nivel familiar, a nivel comunidad, han pasado varias comunidades que se extinguieron. A raíz de toda la dificultad que pasaron, hay familias que también tristemente se extinguieron. Imagínense, creo que hay un estudio de hace unos años ya, de no haber sido de todas esas comunidades, familias, personas que se fueron extinguiendo del judaísmo porque se bajaron del tren. No sé, son números que vi, hay que ver qué tanto está fundamentado ese estudio. Pero aparentemente, hoy por hoy podría ser que seríamos 200 millones de Yehudim, de no haber sido de todo eso que se ha perdido con el paso de la historia. Entonces, como pueblo de Israel, nadie se preocupe. Nunca van a poder con nosotros, por más que quieran aniquilarnos. Pero no hay una promesa, desgraciadamente, como familia o como individuo, no hay nada que te diga tú vas a conservar tu judaísmo para nietos, bisnietos, tataranietos, hasta toda la vida. No la hay. Entonces, la pregunta es, ¿qué tanto estamos nosotros? ¿Cuánto una persona puede poner sus manos al fuego? Digo, todo es siatadishmayá, pero requiere de lo que estamos haciendo nosotros humanamente. ¿Quién puede poner sus manos al fuego y decir, con los valores que yo estoy poniendo en mi casa y con la manera como estamos viviendo, con la congruencia que hay entre el judaísmo y el estilo de vida que hay en mi familia, con lo que yo estoy invirtiendo, con las lecciones y con comportamientos y ejemplos, puedo poner las manos al fuego que mis nietos eran judíos. Hay que rezar mucho por eso. También, también rezar, pero también hacer muchos méritos. También pedir, etcétera. Pero dice el Hirushé Harim que lo que se ha escrito, Baruch Atamunay Magin Abraham, significa así. Abraham pasó por épocas también de carencia, también de bonanza, también de iluminación divina y también de mucha incertidumbre, también de mucho aceptamiento, aceptación y también por mucho rechazo. O sea, cualquier faceta y todas las pruebas que tuvo y los retos, pues es el prototipo de los retos. Abraham, las diez pruebas, etcétera. Entonces, todo eso, Abraham nunca perdió su fe. Al contrario, una prueba más venía, más se fortificaba y más se sentía conectado con Dios. No a pesar de, sino a raíz de las pruebas, él estaba cada vez más convencido que Dios es Dios y lo va a sacar adelante. Y si tiene que estar pasando por eso, eso es lo que le toca pasar. Entonces, Magin Abraham, ¿qué es? Dios le dijo a Abraham, Abraham le dijo, O sea, Dios le dice a Abraham, yo te voy a proteger, te voy a blindar. ¿Qué significa esa protección que Dios le da a Abraham? Lo que decimos nosotros, Baruch Atamunay Magin Abraham. O sea, así se dice el Hidushé Arim, al Piaja Sidut. Esa chispa, digamos, esa esencia de Abraham Abinu, de no perder su fe ante cualquier situación y no poncharse, Dios agarra partículas de Abraham y pone en cada uno de nosotros, de manera que Dios protege a Abraham. O sea, no deja que el legado de Abraham se termine y pase a la historia solamente como un personaje, sino que lo deposita en cada uno de nosotros, un pedacito de Abraham, que es esa tenacidad de no alejarse del judaísmo, de seguir confiando y amando a Dios. A pesar de todas las dificultades y todos los rechazos y todo aquello que a veces uno dice es que no entiendo por qué me está pasando. Recién me encontré con una persona ayer antier que, no sé, a veces uno te gana el llanto, Barmindana, hay cosas tan fuertes que pasan, qué racha tan fuerte estamos pasando, qué adversidad, soy una buena persona, ¿por qué Dios me hace así? Bueno, ¿qué haces cuando estás pasando con toda esa oscuridad a veces? Neblina, no entiendes por qué las cosas pasan, hay rachas, hay situaciones. Entonces, ¿qué dice Dios? Maguen Abraham, voy a proteger esa cualidad que tiene Abraham, que es de no separarse de Dios, incluso en las malas. O hay gente que también tiene la prueba en las buenas. Hay gente que se ha bajado del tren por las buenas, porque los goím lo han abrazado, porque se ha hecho una personalidad, porque tiene tanta abundancia, porque no se siente dependiente de nada. Entonces, Abraham también fue millonario, no dejó a Dios. También fue pobre, tenía que tocar casas para quedarse y pasar en la noche en un lugar porque no tenía para el hotel, no dejó a Dios. Sí, porque Abraham pasó por todas las que me quieras decir y no le hizo cosquillas. Entonces, claro que como Am Israel, Abraham Abino está ahí, somos el pueblo de Abraham. Eso como pueblo, pero también como individuo, como familia, como comunidad, también tenemos chispa de Abraham, que, o sea, uno tiene que trabajar para que esa chispa cada vez prenda más fuerte, porque estamos pasando por tiempos donde hay muchos que le quieren soplar a esa chispa y decirnos, nada, ya deja esto, Dios nos está respondiendo. Este pueblo está cada vez más desprestigiado, para abajo el judío, para abajo los valores. Deja ya de hablarme de fe, deja de vivir en un mundo idealista, abre los ojos y date cuenta cómo estás amolado. Todo eso apaga la flama. Pero nosotros, el que quiera agarrarse fuerte de ahí y decir, yo soy descendente de Abraham, a mí nada me va a separar de Dios. Estaré con él y confío en él, y entre más me prueben, más estaré pegado a él, porque sé que es el único que me va a salvar. Entonces, ese tipo de cosas, de mantenernos fuerte y luchar con todas nuestras fuerzas para poder darle continuidad a nuestro judaísmo, para que poder decir, mis hijos son Yehudí, mis nietos serán, mi descendencia hasta toda la eternidad seguirán siendo Yehudí. Bueno, eso requiere de un trabajo. Requiere que cada vez nosotros fortifiquemos los valores del judaísmo, los apliquemos. Como ese Jajam Orlovsky, él mismo dice, estaba una vez con un muchacho que le vino a contar, Jajam, estoy roto, estoy tirado, vengo llorando, por favor escúcheme. Le dijo, ¿qué pasó? Bueno, yo estaba en la universidad. Al final de cuentas, tuve contacto con una chava, hicimos click, una familia hermosa, la suya, la mía, hicimos click, nos gustamos, convivimos, hicimos planes, pero hoy le vengo a contar que ya la dejé, pero estoy muy roto. Entonces el Jajam aprovechó la oportunidad de que estaba vulnerable este chavo y quiso empezar a sembrar en él. Le dijo, ok, te felicito, qué valor. Pero me da, o sea, le hizo, lo terapió. Dijo, me da lástima por ti. Caray, ella estaba guapa, divina, buena familia, alcurnia, buena onda, buenísima. Le dijo, te quiero preguntar una cosa. ¿Tú estás mishnun o qué estás haciendo? Por favor, contéstame, si es una muchacha guapa, de familia, buena onda, agradable, que se cliquearon, por favor explícame, ¿por qué la dejaste? ¿Nada? Es que tú. Le dijo, la verdad, no sé, no sé por qué la dejé, pero entendía que lo correcto era, pero dime por qué. ¿Qué era? ¿Qué te iba a faltar con ella? ¿No sabías hacer su geniote en Hanukkah? Seguramente ibas a ver. ¿No ibas a hacer kiddush con una copa de vino el viernes? Seguramente lo ibas a poder hacer. ¿No ibas a comer jamud el viernes en la tarde? Seguramente hubiera aprendido a hacer jamud. Hubiera tirado a la del kipe, Marifer, para que te haga el kipe. ¿Por qué? ¿La dejaste? ¿Qué? ¿Vas a perder viviendo con ella? No sé, jaja. No sé, no sé. ¿Podemos seguir viviendo en ese oscurantismo? Si no sabemos contestar, ¿por qué no estamos dispuestos a eso? Entonces, ¿qué tan blindados estamos de que lo ale no eso suceda? ¿Por qué no lo harías? ¿Qué tiene? ¿Qué pierdes? ¿Qué es lo que te está conectando ahora a la religión? ¿Por qué sin eso perderías tu esencia como judía? ¿Por qué? ¿Acaso uno puede sacar la bandera de Israel y decir, nunca, jamás, fuera Palestina, no es genocidio, es defensa? Grítalo a los cuatro vientos. Viviendo en, si vives en el centro, si vives en bosques, puedes sacar la bandera y hacerlo. ¿Qué quita? Entonces, ¿cuánto requiere eso? Que haya un judaísmo alumbrado, explicado, con conocimiento, con profundidad de lo que estamos haciendo, con rituales que tienen cierto fondo, con una religión que hace sentido, con una calidad de vida que me está dando convivir con Dios que me hace superior, no superior, pero me hace diferente a como la demás gente vive, entendiendo que el que tiene la Shekinah con él y en su casa vive de una manera diferente, con un nivel de valores que puede imprimir en su casa seres queridos que son funcionales, con decencia, con valores, con alegría, con ánimo. Entonces, si todo eso la religión no nos está inyectando y estamos haciendo un judaísmo, muy cuadrado y muy practicado, pero no tenemos la suficiente todavía manera de cómo transmitir un judaísmo que dé ese orgullo de decir, no, yo nunca podría hacer algo así. Mis nietos y bisnietos y siempre serán en la línea de esto. ¿Por? ¿Por qué? ¿Qué te une? ¿Qué te hace ser tan asiduo de esto? ¿Qué te está aportando en tu vida que no lo vas a poder también compartir con alguien más que no comparte esos valores? Entonces, nosotros ya tenemos la chispa adentro. Nosotros podemos seguir atados con Nakadosh Baruj Hu por siempre, pero no hay que dejar que los vientos que están soplando fuerte, la apaguen. En nuestro ADN tenemos ese potencial de unirnos a Dios y no déjanos vencer por nada. Y no porque las cifras Bar Minan crezcan y no porque cada vez estamos más acostumbrados a vivir como Gohim, eso afecte y nos haga Bar Minan realmente desatar y que las familias se empiecen a deshacer, que las comunidades se debiliten. Dicen, no, nosotros somos Maguen Abraham, Dios hace que estemos blindados. Pero mientras uno quiera apegarse a eso, pero el que lo abandona y se deja sucumbir por las pruebas, por la adversidad o por el abrazo que nos dan los pueblos, por la aceptación tan grande que tenemos, por la bonanza y la libertad en la que vivimos. Si uno deja que esa flama poquito a poco se vaya disminuyendo, bueno, entonces ahí empiezan a pasar las cosas y nos quedamos sin argumentos. ¿Qué es lo que me está uniendo a esta quedana milenaria para subirme al tren y decir, yo también y por siempre? ¿Qué tienes ahí? Ya no es suficiente con solamente decir, quiero pertenecer. Todos queremos pertenecer, pero tenemos que actuar y tenemos que dejar bases fuertes para que eso continúe, ¿verdad Hashem? Por siempre. Entonces, de aquí en adelante, tenemos una cabana nueva y bonita en la tefilá. Baruch Atamonay, Maguen Abraham.